Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal Estaba yo haciendo mis cosas de alienada oprimida Recuperándome del ataque de risa Que me provocaron las declaraciones de Jennifer Lawrence el otro día Cuando dijo que antes que ella Ninguna mujer había protagonizado una película de acción What is this shit? Ay Jennifer, es que eres única y especial Si, las heroínas de acción no existían hasta que llegaste tu Igual que hasta que apareció Irene Montero Las mujeres no teníamos libertad Pues el caso es que me ha llegado un email De una seguidora llamada Soari A la que desde aquí le mando un saludo En dicho email, Soari me hacía con oso de hora De una funa que tuvo lugar hace algunos años De la que yo no estaba muy enterada Pero creo que vale la pena rescatar Dicho episodio involucra a Hendy Tartakovsky Uno de mis autores favoritos Y creador de obras como Primal, Clone Wars o Samurai Jack Y mira tú por dónde Dicho episodio de cancelación Involucra precisamente a esta serie Samurai Jack Considerada por muchos como una obra maestra ¿Verdad que deseáis saber lo que sucedió? Pues vayamos con ellos sin más preámbulos Adelante con la intro Este intento de cancelación por parte de los progres Aunque creo que decir que una cancelación fue progres Es una redundancia Sucedió en el año 2017 ¿Os acordáis de aquellos tiempos en los que le preguntabas a la gente que era una mujer Y se atrevían a dar una respuesta? ¿Qué loco puede llegar a ser el pasado? Pues allá por 2017 fue cuando empezó este berrinche woke La cancelación de Tartakovsky fue muy diferente a otras que se han visto en los últimos tiempos El motivo es que, para variar, no empezó en Twitter como es de costumbre Sino que empezó en Tamberl Una red social infame que usan muchísimo los guerreros de teclado Lo que nos demuestra que el ambiente social tóxico que rodea a los progres No es una cuestión de dónde, sino una cuestión de quién La cancelación de Tartakovsky se desencadenó después de que se estrenara el capítulo 8 De la temporada 5 de Samurai Jack en Adult Swim El 6 de mayo de 2017 En este capítulo, la relación de Jack y Asi comienza a tomar un giro romántico Mientras se enfrentan a unos cazadores galácticos Al final del capítulo, Jack y Asi se besan apasionadamente Creando una escena que para mí es bastante mítica Y ojo, porque en la escena completa el beso es aún más largo Y vosotros ahora estaréis pensando Pero alienada, ¿qué hay de malo con esa escena? Para los verdaderos fans de esta obra maestra Realmente no hay nada de malo Así como para cualquiera que no se comporte como un puritano salido directamente de 1900 Pero para los progres de aquel entonces El beso de Jack con Asi fue algo muy pero que muy ofensivo ¿Por qué? Es que son gilipollas Pues parece que se ofendieron con que el beso fuese heterosexual Y fueron a quejarse a Tumble y a cancelar furiosamente a Tartakovsky y a su equipo Concretamente acusaron a Tartakovsky y a todo su equipo creativo Y esto es literal, aunque no lo creáis De heterosexualizar a Samurai Jack Os doy unos segundos para que lo asimiléis Que comprendo que la cosa os haya dejado descolocadísima Vamos a ver algunos de los comentarios que llegaron a postearse en Tamberl Durante aquella polémica y que han sido rescatados para este vídeo Samurai Jack y el romance heterosexual forzado Tan solo dejar que Jack ejerza la figura paterna gay para Asi por favor Sí, por supuesto, amigue, el romance heterosexual de Jack es muy forzado El hecho de que en temporadas pasadas de la serie se haya mostrado que Jack tiene atracción por las mujeres Es un detallito sin importancia Otra cosa es que por ser Samurai Jack tenga que mantenerse firme y disciplinado Y no pueda dejarse llevar por sus deseos Pero eso no significa que no los tenga De hecho, en la serie hay un flashback de la infancia de Jack En el que se muestra que le gustaba una niña En fin, progres confundiendo conceptos, nada nuevo Yo porreando la puerta de Gendita Tarkovsky Solo porque dos personas del sexo opuesto pasan tiempo juntas No significa que tengan que estar en una relación ¡Ja! ¡Ja! ¡Pero qué hipócritas! Pues podríais aplicaros vosotros el cuento Cuando se trata de dos personajes del mismo sexo Que pasan tiempo juntos Acordaos sin ir más lejos del chipeo viral Entre Merlina Adams y Enid Sinclair de hace algunos días Y también de todos los que han intentado aplicar sin ninguna lógica Ya me daría mi vergüenza de pedirle a los demás Lo que no eres capaz de cumplir tú Un puñetero episodio en el que la relucen a ella Nada más que un premio para el protagonista hetero blanco por ganar Tío, literalmente Jack es asiático ¿De qué demonios me estás hablando? Y lo de verlo a él también como un premio para ella Después de todo lo que han pasado Ni lo contempláis, ¿verdad? Que ya se sabe que los hombres son basura a todos ¿Es eso de contemplar las relaciones entre hombres y mujeres de igual a igual? ¡Nos hemos vuelto locos! Y ahora, unos cuantos comentarios que de haberse escrito a la inversa Habrían provocado una cancelación mayor Que la de la propia serie de Samurai Jack Pero como quienes lo escriben son progres Pues no pasa nada y que siga la fiesta Ambos Cartoon Network y Adult Swing Me deben mil dólares Por hacer que mis ojos de lesbiana Vean esta mierda hetera Esta semana en Los heteros lo arruinan todo Nunca he estado tan cansado De los heterosexuales en mi vida entera Dejadme descansar ¿Qué cojones fue esa mierda heterosexual? Ahí, diciéndose cosas bonitas ¿Os queda claro, no? Al revés, todo esto sería considerado un delito de odio Pero así como están estos comentarios Son puro amor y tolerancia Por no hablar de, en el colmo de la ironía Comentarios diciendo que este nuevo rumbo Entre la relación entre Jack y Asi Les daba vibras muy turbias en relación a la pedo ¿Qué coño les pasa a la cabeza? Progres sintiéndose asqueados por la pedo En vez de fomentarla activamente El universo es muy confuso realmente ¿Cuánto han cambiado las cosas desde 2017? Esta es solo una pequeña muestra De las escenas y decenas de comentarios Que hubo en aquel momento Y que conste Yo entiendo que cualquiera Puede hacer fanficción Con lo que le gustaría que pasase en una serie Eso es muy legítimo Para eso es para lo que están las obras de ficción Para fantasear y estimular la imaginación Pero creer que eso que se te ha ocurrido a ti Según tus gustos Debería de ser automáticamente canon Y encima montar en cólera Cuando no es así Es alucinante A esta gente le da igual Que sus deseos o fantasías Sobre lo que debería de ser la obra Pasen por encima De la intención original del autor Semejante nivel de gocentrismo y egoísmo No se lo he visto yo Ni al cretino más narcisista Que haya tenido delante La verdad Es que esto no es pasión por la obra Ni nada que se le parezca Esto es apropiación e infantilismo Ni más ni menos Pero eso no es todo Porque tal y como me comenta Mi seguidora Soari Genti Tartakovsky También fue acusado de homofóbico En esta cancelación Y todo porque no puso La práctica homosexual Shudo En Samurai Jack Y no fue muy realista Madre mía Progresitando un hecho histórico Verdadero Pedí un deseo Esto no pasa una vez en la vida Para quien no lo sepa Resulta que los samuráis reales Practicaban el Shudo Una tradición de relaciones amorosas Entre estudiantes y maestros Este tipo de relaciones También podían llegar A involucrar a compañeros samuráis Del mismo sexo La cuestión El pequeño detallito Es que la mayoría de estudiantes De los samuráis Eran menores de 14 años Si lo sé Perturbador Muy turbio cuando te das cuenta De este detalle Así que No sé No creo que sea muy recomendable Exigir veracidad histórica Con este aspecto No me parece precisamente El más sano De recrear Ni de romantizar Además Todos sabemos Que la relación Del progresismo Con la veracidad histórica Es más bien Una relación fluida Que va y viene Con el viento Pero lo que no sabían Los progresistas Que Tartakovsky Si sabía De la existencia De esta práctica Antes de escribir La historia de Jack Él tuvo que estudiar Toda la historia Y prácticas de los samuráis Para ponerlos en la serie En la época En la que se hizo Samurai Jack Cartoon Network Tenía severas restricciones Sobre lo que se podría Mostrar a los niños Para no recibir quejas De los padres de familia La homosexualidad Era una de esas cosas Que no se podía mostrar Y esa práctica Era demasiado explícita Para mostrarle A los niños de la época Vamos Que al final Estaban funando A Tartakovsky Por algo Que en todo caso Sería culpa de la cadena Y es que De hecho La historia de Hendy Tartakovsky Con Cartoon Network Es puro conflicto A él se le pedía Que bajara el nivel De violencia De seriedad Y de dobles sentidos A sus series Cortándole cierta libertad Creativa Por no hablar De que el Shudo Como me informa Mi seguidora Fue una práctica Que solo pasó en Japón Y Jack Estuvo fuera de Japón En el primer capítulo Aku invade el antiguo Japón El emperador El padre de Jack Decide mandar a su hijo Muy lejos de la maldad de Aku Como última esperanza De derrotar a Aku Jack es llevado A varios lugares del mundo Para aprender Varias técnicas de pelea Para enfrentarse a él Vamos Que al final Le están exigiendo A un personaje Que tenga una costumbre De un país En el que apenas ha estado Pero eso No es lo que vosotros Llamáis apropiación cultural Deberíais avergonzaros De vuestro comportamiento Progres Como suele ser Más habitual que nunca Sobre todo en la actualidad Esta cancelación Murió muy rápido Uno de los motivos Es que en ese tiempo Todos los fans Excepto los Progres Estábamos con el hype De los últimos capítulos De Samurai Jack Toda la fanbase Estaba centrada En hacer teorías Sobre cómo iba a terminar La serie Y nadie puso atención A los llantos Y a los berrinches De los Progres Por aquel beso Cosa que ya nos enseñaron Los Simpsons hace tiempo Si no le prestas atención A los monstruos Estos se mueren No fue hasta después De que se estrenara El último capítulo Que ahí tomó Cierta relevancia La cancelación De Tartakovsky Otro factor Que ayudó A que esta afuna Pasase un poco Más desapercibida Es que la cancelación No se manifestó Tanto en Twitter En esa época Thumbbell Estaba perdiendo usuarios Porque se tomó La decisión De eliminar El contenido No safe for work De la plataforma Esto Llevó a un gran Baneo masivo De cuentas Por su algoritmo Exagerado Muchos se fueron De Thumbbell Y solo se quedaron Los usuarios De perfil más woke Que como todos sabemos Desde entonces Cada año que pasa Abrazan más la censura Que el anterior Este triste y tonto episodio Nos muestra el enésimo ejemplo De como ya desde hace unos años Funcionan los progres Con una mentalidad Completamente infantil Ellos se encapechan De algún producto Y fabrican una narrativa De que este Está destinado a moldarse A sus preferencias Y lo peor de todo Es que llegan a montar En cólera Cuando la obra Decide obedecer La voluntad del autor Y no los deseos De los progres En su cabecita La dinámica No fue algo esporádico Y anecdótico Volvería a repetirse Con por ejemplo La peli de Luca Tenéis un vídeo Sobre lo que pasó En aquel entonces Y os lo dejo por aquí En aquel momento Fueron cientos de comentarios Llorando en Twitter Porque Luca y Alberto No fueran novios Acusando a Pixar De haber hecho Queerbait Y tuvo que salir El mismísimo director De la película A decir que su intención Jamás fue mostrar Un romance gay infantil Y que se dejaran De tonterías Y bueno Más recientemente Con el anuncio Del estreno De la próxima película También de Pixar De Elemental Aquí se nos presenta Una ciudad En la que sus habitantes Están hechos De los cuatro elementos Y un chico de agua Se enamora De una chica de fuego Demostrando que la historia Es cíclica Mirad algunas de las joyitas Que los progres dejaron Por Twitter A raíz de esto Porque son oro Historia romántica De heterosexuales Apuestos atrayéndose Pixar por Dios Como te has atrevido How dare you Está muy bien animada Y los entornos Se ven hermosos Pero no puedo olvidar Lo aburrida que es esa premisa Y la historia menos creativa Que podías haber hecho Con este mundo Odio decirlo Pero hubiera sido mejor Si fuera gay Si tanto los LGBT Y los heteros Somos iguales ¿En qué hubiera cambiado La originalidad De la película Si Ember y Wade Hubiesen sido Del mismo sexo Sería mejor Con lesbianas Sí Y con dinosaurios también Poco original Hazlo gay Y será mejor Ah Muy bien Hubiera sido mejor Si ambas fueran chicas Hashtag Facts Hechos Suena pareja hetero Seguro que ningún señor De 40 años Se ofende ahora De una peli de niños Bueno a ver Tenéis que tener en cuenta Que son los señores De 40 años Los que van a pagarles Las entradas A sus hijos al cine Pues a lo mejor Es buena idea Complacerles Pero bueno ¿Energía heterosexual? ¿Qué es eso? Que alguien me lo explique Es el olor De la testosterona En fin Por suerte Hoy estamos viviendo Algo que por aquel entonces Ni se vislumbraba Por el horizonte El fin de la era Wow Desde lo de Tartakovsky Hemos vivido episodios Con la prohibición Del lenguaje inclusivo En Argentina La victoria judicial De Johnny Depp O el cambio De rumbo De Netflix Por no hablar Del descalabro Constante De Disney En todas y cada una De las producciones Que se han hecho Este año Cosas Todas ellas Que nos demuestran Que esta gente Cada vez tiene Menos recorrido Ha sido Pasito a pasito Pero no se puede decir Que no hemos mejorado El panorama Desde 2017 Aunque Viendo los comentarios Sobre el mental De Pixar Parece que algunos Están empeñados En decir Exactamente Las mismas estupideces Que en aquel entonces Hasta el infinito Y esto ha sido todo Por el video de hoy Si te ha gustado Dale a like Comenta Comparte Y todas estas cosas No olvides seguirme En mis redes sociales O si tienes alguna sugerencia Escríbeme a mi correo Y nada Yo os dejo Que me tengo que ir a fregar Un besito Chao